Mi hermano, Manei, él ve el programa en Nueva York, él lo ve en Nueva York, él lo está viendo ahora mismo allá en Nueva York. Wow, todo un caballero, José Manuel Almanzar, el esposo de mi hermana Victoria, mírenlo ahí, él cumplió ayer un año más de vida. Y así como se ve en esa foto, rosadito, contento, así es él. Ese es para mí, para mí, un ser humano súper especial, eso es sonrisas, abrazos. Cada vez que voy a Nueva York, yo voy a la casa de Victoria y de Manei, óigame, y no hacemos manjar, es una taza de café, una taza de té, pero los temas que Manei y yo hablamos y Victoria, eso no tiene madre, temas muy interesantes, y Manei siempre con una sonrisa a flor de labio. Esos son de los seres humanos que uno dice que no debiera morir nunca, ¿eh? Estuvo de cumpleaños ayer allá en Nueva York, en este momento él está viendo el programa y yo estoy feliz. José Fina, su hija desde aquí, la licenciada, una muchacha muy profesional, también se une a esta felicitación. Así que un abrazo bien fuerte, bien fuerte, Manei, siéntelo allá en Nueva York. José Manuel Almanza, cariñosamente Manei, en el Alto Manhattan, de tu gente, de ustedes y nosotros. Y hay que seguirse.